Ok, soy Mr. Dexia, entonces bienvenidos a Let's Play, me decían en español, soy Mr. Dexia, y continuo, ah, esperan, aquí me quedé, a leer esta yo. 17 de mayo, 1839, mis manos se desplazan mientras escribo. ¿Por qué? Me siento una necesidad de documentar mi tribulación, porque me miedo que mi memoria me fallecerá si me desplazaré. Ok. Hoy, me tomé a algunos hombres y me aventuré a la pasión en la oscura y anciana que descubrimos. Ok. Ok. Ajá. Claro, todos lo son, yo también tendría. Sí, porque sabes hablar muchos idiomas. Porque sos bien macho, ya soy bien macho, wey. ¿Por qué? Claro. El camino se desplazó en una gran antechambera. Ok. Las paredes fueron alineadas con estatus, no como cualquier que yo nunca había visto. Oh. Ok. 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 Ajá. Ajá. Y por el otro te metiste, estoy seguro. Bien, se los di, que idiota. Ok, bien, no me importa. No me importa, no, 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 no me importa. Yo, yo no soy vos, yo, 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 yo no soy, Daniel, aquí ustedes hablan, aquí hay una lámpara. Por donde que hay una, ah, está en la pared. Está en la, bien, me acordé que esta cosa se rompía sola y yo de idiota la agarré. Y, igual, siempre me asusté. Aquí hay una lámpara que, 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 que encende. Bueno, no hay, no hay que, esta es. Pero me gusta porque se ilumina bastante el lugar. Y, al encender lámparas, da luz, lo cual evita que nos, nos volvamos, locos. Así que, bien, no hay bien nada aquí. Está cerrada. Ok. ¿Cuántos nos quedan? Doce. Sobran esas cosas, por cierto. Mi gato me asustó. Mi gato me asustó. Acaba de hacerle. A los perros, está ahí todo acá. Y me está dejando miedo. ¿Saben qué? Voy a ir a verlo. Espérame. Ya regrese, ya regrese, ya regrese. Pero no todo se cerró. No fríe, esto como en realidad uno si lo pone tenso. A veces. Oh, muy bien el techo. Bien, no me importa esto que estoy cayendo en pedazos. Pero no es mi problema porque yo no vivo aquí. Yo me acuerdo que aquí por un lado hay un tinderbox. ¿Dónde está? No importa. Bien. Eso es sangre. Qué bien. Este juego es grotesco, pero no tan grotesco. Sí tiene gore. Por lo demás del gore tiene bastante. Pero es del gore que no me gusta. De gol, del que da miedo. Ok. Enciendan esta porque se va a iluminar mucho más que se encienden las candelitas estúpidas. Ok. Mapas. Mapas. Sí, mapas. Ay, qué miedo. Porque hay otro piano. Hola, señor piano. Tóqueme una canción. Por favor, tóqueme una canción. Y venimos aquí al no sé cuánto tiempo. Cuatro minutos, no debe ser tanto. Ok, otro tinderbox. Yesquero, perdón, perdón. Oh. A la este. Así yo intento. Ok. Es que claro, todo está cayendo. Eso explica todo. Ay. Me gusta cómo se ven las cosas. Es muy bien. Y aquí. Ah, de ahí. Whip, whip. Bien. Gracias, señor. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos viendo locos. Momentos. Debes encontrar una salida para esta zona. Ok, la puerta se lleva a la sala histórica local y está cerrada. A ver si la entrada es la que estaba cerrada hace poco la llave de la bodega. Y la otra cosa. Y aquí están los mapas. ¿Y esto qué era? Planos. Ah. Perdón, yo lo confundo. Ahí está el último, el tercer diario. Dereo en Argelia, dos de tres. Hay tres. Aquí no hay nada. Sigamos aquí. No hay nada ahí. Aquí hay algún tinderbox por lo menos. Los controles a veces pueden ser bastante incómodos en este juego, pero son bastante buenos en general. Ok, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy tirando al piso? Necesito salir. Ah, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? Ok. Ok. Ja, ja. Por idiota. Espiramos. No, 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 no. Entonces vi un esplendor azul. Oh. Por cierto, nosotros hacemos las cuchillas. Es ese épico. Y veíamos la luz Claro, lindo, brilla, tocar Esperen, ¿qué? Esa parte me gusta, la geometría es imposible Me gustaría ver esas geometrías imposibles Bien, mira Acuérdense de esa Ok, ahora bien Vamos a tomar una piedra O lo que sea que hay aquí Es un casco Sí, es útil, es suficiente Vamos a dejar aquí ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Otro cuarto? Frágil, pero no se puede romper Bien, sí se puede Pero tienen que hacerlo Ahora es estarle pegando con las manos un chingo Es más fácil de agarrar cualquier cosa y tirarlo Es mucho más rápido hacer eso Que estar pegándole con las manos un montón Hasta que se rompa Ah, otro recuerdo Bien, creo que me están interrumpiendo Lo vemos en la próxima Mi Let's Play Amnesia en Español Sin Intertext Bye